Miembro del Buro Político y Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, inaugurará este evento. El encuentro se desarrolla como parte de los homenajes por el aniversario 95 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Se debatirán temas como el pensamiento visionario de Fidel en el desarrollo científico y biotecnológico cubano y la vocación internacionalista de nuestro pueblo. Se harán expuestos también los testimonios de destacados intelectuales estrechamente vinculados al líder cubano como el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, y los periodistas, escritores y sociólogos Atilio Borón, Ignacio Ramonet y Frei Beto, así como de reconocidos líderes de partidos, miembros del Foro de Sao Paulo. El evento se transmitirá en directo a través de los perfiles en redes sociales del Foro de Sao Paulo, el Partido Comunista de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Unión de Jóvenes Comunistas.